El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, lanzó el programa de nutrición integral. Mirá. Nosotros lo que buscamos con Alimendar es primero garantizar la seguridad alimentaria de los más humildes y vulnerables de nuestra provincia. Nos vamos a poner a trabajar con los productores, con cada una y cada uno de aquellos que van a capacitar a nuestra gente a lo largo y a lo ancho de nuestra amada Salta para que podamos modificar nuestros hábitos de consumo. Junto con eso vamos a reforzar todos los planes alimentarios que tenemos a través de programas descentralizados con los municipios, a través de la tarea conjunta con educación, a través del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social y Comunitario en cada uno de los lugares de la provincia. Los problemas de los argentinos, aquellos que más sufren, no se solucionan con discursos grande e inlocuentes, no se solucionan con demostraciones de poder, se solucionan con compromiso social, con trabajo sostenido de cada uno de aquellos que tenemos responsabilidad institucional. La lealtad es con los más humildes, la lealtad es con el pueblo. El gran desafío nuestro no es unir a los dirigentes, nuestro desafío es unir a los argentinos y lo tenemos que hacer trabajando por los más humildes. Les quiero exigir a los funcionarios públicos que garanticemos, que trabajemos para que aquellos que más están sufriendo las consecuencias de las erróneas políticas públicas puedan tener de la mano de sus dirigentes ese acompañamiento solidario, esa mirada que permita, a través de la compasión, garantizar condiciones dignas de vida. Mirá, Urtubey, yo estuve en el casamiento cuando se casó con Isabel Macedo. Bueno, tenemos...